que llegué a tener ya 500 millones de visualizaciones en el mes wow ok, entonces ahí es donde decido meter freno meto el freno porque digo a ver esta cosa, obviamente hay una escalada de viralización y dije si no tengo cuidado con lo que se está produciendo porque si me consume mucho tiempo, aunque sea una pregunta muy simple el llegar a verificarla completamente con el ordenamiento que se tiene en el país porque obviamente en el norte hay unas legislaciones, cada estado tiene su propia legislación normativa, entonces tratando de ser lo menos ambiguo posible y llegando al punto conforme está redactada la pregunta poder ofrecer esa certeza entonces mi laboratorio en Instagram se basa en eso en lanzar el box de preguntas me retroalimenten de ellas mismas y en orden de interacción en la estadística checar cuáles tuvieron más interacción o reacción por parte de la misma comunidad el interés y la tendencia de ahí la tomo y la paso a producirla en TikTok ok oye pero pero a ver Nick o sea cuando tú empezaste este proyecto cuando dijiste ya voy a lanzar el primer video entonces lo hiciste a través de TikTok cierto o sea el primer video ya donde tú salías fue a partir de TikTok cuántos seguidores tenías el día que iniciaste con tus videos de TikTok y en qué y cuánto tiempo después viene el boom de tu TikTok bueno hay un principio para los que les interese la creación de contenido hay un principio yo no integré en la cuenta a nadie de mis amigos conocidos o sea tiene que estar en cero completamente virgen la cuenta ¿verdad? ¿por qué? porque es muy importante que los seguimientos que tú tengas tengan un interés en común claro porque esa es la señal que le vas a enviar al algoritmo de que estas personas tienen estos intereses en base ¿no? y a eso lo va a pasar a otros grupos tiene un nombre ese término pero es básicamente eso entonces empiezo de cero y dije si se va a empezar la creación de contenido el primer contenido es muy plano es muy plano porque para que la misma gente te reconozca como creador tiene que ver que tienes un trabajo hecho entonces el primer trabajo lo hice muy plano y como de relleno ¿Cuántos likes tuviste en tu primer trabajo? en el primero yo creo que a lo mejor unos 100 ok fue bueno para hacer el primero unos 100 likes y unas 300 visualizaciones ok pero yo sabía que lo más básico en la creación es la constancia el no dejar de hacerlo ¿no? entonces seguí con el procedimiento seguir haciéndolo y digamos que detonó al mes wow o sea al mes ya recibí una primer viralización ¿no? ¿Cuál fue? híjole no te tengo y cuántos views tuvo a ver si te acuerdas o cuántos likes tuvo más o menos pues mira me acuerdo que elevó la cuenta o sea empezó a seguir de cero seguidores al mes digamos que a lo mejor ya tenía unos 15 mil seguidores wow en un mes muy buenos ok ahorita para lo que crece eso no es o sea no tiene no tiene no bueno pues por ejemplo yo ahorita lo veo con tus dos puntos pico de millones con 15 mil ¿no? pero de repente al mes detona y por ejemplo ya empezó a recibir de a 100 mil seguidores por cada 15 días ¿no? wow o sea empezó a crecer 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 porque era el mismo interés entonces también los videos de atrás impulsan a los nuevos ¿por qué? porque la gente se mete un video se mete a tu cuenta y empieza a ver qué tienes para abajo entonces ya ve que hay un contenido referente a un tema un interés ¿no? sí claro entonces ya obviamente empiezan a crecer rápido todos y se vuelve como una bolita de nieve es esa misma bolita de nieve la que decido detener ok en determinado punto digo a ver espérate vamos a darle un formato más darlo más profesional digamos a conforme lo están haciendo los otros creadores ¿no? digamos que ya hacerlo parejo ¿no? o sea las letras blancas el fondo rojo de la pregunta el que todas empiecen con un no ¿verdad? entonces digo bueno entonces obviamente analizando lo anterior vamos a pasarlo a lo que funcionó y vamos de ahí programándolo para que siga creciendo ese otro mes me lleva al millón ¿sí? ok entonces bueno ya pasamos un mes vamos otra vez a tratar de refinarlo un poquito más hacerlo más común ok agregándole otras cosas como algo que le llaman el shit post que son post o sea ya de humor de completamente fuera de lo que tiene que ver la cuenta ¿por qué? porque así le das un poco de frescura de variedad yo lo veo así así veo muchas las cosas como si fuera receta de cocina ¿sí? entonces bueno vamos a aderezarle un poquito de humor vamos a hacer la fórmula de la retención esta y el tema bien concreto y en los segundos vamos a ampliarlos un poco más porque también la misma plataforma va cambiando esta plataforma se actualiza una vez a la semana o cada dos semanas increíble sí y vienen cosas nuevas y vienen efectos y viene música y tienes que estar constantemente observando eso sí hay muchas tendencias muy rápidas sí y le pasa a muchos que de repente si tienen y viendo los ejemplos de los demás hay veces que entran como en un frenesí de creación que ese mismo es el que derriba la cuenta ok por eso verás algunas personas que tienen no sé 8 millones de seguidores pero ya ahorita actualmente ya su visualización cayó mucho ok porque entraron hasta en un proceso de hacer 15 15 videos diarios ¿no? yo decía no puede ser porque cuando tienes una fuerza que va creciendo tan tan deprisa la única forma en la física que hay es que implosione ¿sí? creces y te vas a implosionar y la misma plataforma tiene ese candado de decirte ¿sabes qué? hay un candadito que le dicen shadowbam el shadowbam es un poco más de instagram ¿verdad? que es como una penalización que te dicen te bajamos la difusión y todo eso órale pero yo detecté que acá la plataforma te dice ok tienes números grandes de seguidores vamos a ver qué tanto te siguen ¿no? entonces ya no te da difusión en el para ti sino solamente en el siguiendo ¿sabes qué? ¡Gracias!